En torno a una ventana de vecinas y vecinos participaban en la tarde de ayer en el taller de MyFullness, desarrollado en el Centro de Participación Activa de Mayores de los Palacios y Villafranca, antiguo hogar del pensionista. Se trata de una de las actividades programadas para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra cada uno de octubre. Dicho taller fue impartido por Isabel Alcázar, psicóloga e instructora de MyFullness. La charla básicamente está enfocada en unos conceptos básicos sobre MyFullness, una definición, una práctica guiada que será sobre la respiración como práctica básica de iniciación. Para cerrar la charla habrá otra práctica guiada sobre la gratitud. Espero que sea de utilidad para todos y que nos ofrezca una nueva mirada desde el amor para vivir la vida con más bienestar y salud. El MyFullness para Mayores podría ser una de las técnicas más prácticas para mejorar la salud y el bienestar. La atención consciente o MyFullness sugiere que la mente presta atención a lo que está sucediendo en ese momento, a lo que haces o al espacio en el que te mueves. Esto puede parecer banal, pero a menudo desviamos nuestro pensamiento de lo que sucede en el momento y nos preocupamos por otros asuntos que acaban de suceder o por el futuro. Y eso nos produce ansiedad. La atención plena es la capacidad humana básica de estar completamente presente, consciente de dónde estamos y lo que estamos haciendo, y no abrumados por lo que sucede a nuestro alrededor. El MyFullness es una práctica que se presenta como un recurso valioso para mejorar algunos aspectos de la sintomatología de las demencias. Podría ayudar potenciando estrategias para la gestión de las emociones difíciles, sentimiento de soledad, baja autoestima, estados de ansiedad, estrés por dolor crónico o insomnio y trastornos del estado de ánimo. En los últimos años, el MyFullness para mayores se viene aplicando en hospitales, consultas privadas, colegios y también en la estimulación, ya que podría frenar el deterioro cognitivo.